La FM continúa en el municipio de Salgar, suroeste antioqueño, registrando una noticia que ha generado bastante alegría en todo el país, la recuperación de Príncipe. El perro que fue rescatado hace pocas horas por unidades de carabineros acá en el municipio de Salgar, que se lanzaron sin ningún temor a la quebrada que estaba desbordada para rescatar a este can. A propósito, estamos con el teniente Andrés Cabrera, médico veterinario que lo atendió, y le preguntamos cuál fue la atención que recibió Príncipe para que se recuperara tan pronto acá en el municipio. Bueno, Príncipe, inicialmente, luego de ser estabilizado y luego de ser conducido al municipio, se procedió a verificar signos vitales, se colocó suero, se le colocó antibióticos, analgésicos, y posteriormente se va a venir un infugaz, se va a colocar las vacunas y demás actividades propias para mantener la salud del canino, ya que no presenta ningún otro inconveniente. También estamos con el uniformado que sin ningún temor, pues se lanzó a la quebrada, a la Liboriana, a rescatar a Príncipe. Su nombre completo y el cargo, por favor. Muy buenos días, yo soy el patrullero Amaya Duarte Jason, nos encontramos haciendo labores de rescate por la orilla de la quebrada, cuando en la parte de arriba, unos 100 metros arriba, venía bajando el perrito, y lo vimos, y el barro y los escombros que traía el agua le impedían salir de la quebrada. Entonces, cuando reaccionamos y nos lanzamos sin ningún temor a rescatar a este animalito, igualmente es una vida y hay que cuidarla. Hay que cuidarla, ese es el mensaje de las unidades de carabineros que han permitido que Príncipe se encuentre con vida. Príncipe, pues, se mantiene por ahora a cargo de la unidad de carabineros a la espera de que de pronto aparezcan sus dueños, y de lo contrario, cabe la posibilidad de que sea adoptado por esta unidad. La FM continúa en salgar con Carlos Carmona. Encuentre más información en www.lafm.com.co